Hola Preparemos este juego UnderTale Hace un tiempo Y un día Todos desaparecieron sin dejar rastro ¿Qué? ¿Cómo? ¿Flowy? ¿Nivel? ¿Qué? Mi mundo Ok Yo sí Archivo eliminado Buenas Soy Flowy Flowy la flor Estoy enormemente agradecido Vaya Nunca me he podido retortarlo Pero ahora Con tu ayuda Está muerto Y yo tengo las almas humanas Vaya He estado fallecido Por tanto tiempo Se siente genial Tiene un alma De un Mmm Puede sentirla moverse Oh Se siente recasado ¿Verdad? Bien Es perfecto Por después de eso Los derrotes O seis almas Y aún necesito una más Antes de volverme a un dios Y entonces Con mis nuevos poderes Monstruos Humanos Todos Les enseñaré El verdadero significado De este mundo Oh Y olvídate de escapar Tu archivo salvado Lo borré para siempre Pero no te preocupes Tu vieja amigo Flowy Ha preparado un Reemplazo para ti Salva por tu propia muerte Para que pueda Verse Este pedacito Una vez Y otra Y otra ¿Qué? ¿De verdad crees Que vas a poder detenerme? Si, 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 si Pues Si Que eres Idiota ¿Ah, si? No soy tan idiota No No es verdad No es verdad Ok, ok Eh, recién limpiézo Uh, hace mucho YOLO No te mueras No te mueras No te mueras No te mueras No 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 Recuerden, eso no es una transmisión en vivo. Recuerden, eso no es una transmisión en vivo. Pides ayuda. ¡De mi vida, por Dios! ¡Tengo poca vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!